¡Muy buenas días de todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Romeo Vega! ¡Estooooooorterlo! ¡Bienvenidos chicos a este grandísimo juego! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a no ganar! ¡A no ganar, perdón! ¡A no perder! ¡No a no ganar! ¡A no perder el malnito lo que madre mía le pisó ayer! ¡Me cago en la madre que lo parió la muerte de nuestro querido Quilladín! Nos ha pasado bastante factura, pero hermanos tenemos una ruta a nuestra izquierda que vamos a atrapar Pokémon, lo que viene siendo ya este capullo Este capullo me reventó con el Sambipón, madre mía Es que siempre que me río de un Pokémon que sale al final pasa lo que pasa Ruta 113, ruta 113, aquí no he atrapado al 100% Madre mía, dime que no hay pelea, dime que no hay pelea ¡Aff! Dime que no hay pelea, por favor, te lo pido, ¿eh? Ha sido un largo camino hasta aquí, así que necesitaba hacer un salto para recobrarle aliento No, 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 vaya foro, me parece que a tu equipo Pokémon no le vendría nada mal algo de reposo Hombre, acabo de venir de la casa de la abuela, así que estar al 100% recuperado, ya te lo digo, ¿eh? No quiero pelea, ¿eh? No quiero pelea, por favor, que no puedo pelear, si no, ¿eh? Este equipo Pokémon ha recuperado energía, vale, ya está, no quiero pelea, ¿eh? ¡Tachán, como nuevo! Aquí es donde nos encontramos al profesor Cosmo, que es un erudito de los meteoritos súper conocido De hecho, mi padre, quiero decir, el profesor Avedul y él están llevando a cabo juntos ciertas investigaciones Para ver si hay algún tipo de relación entre los Pokémon y los meteoritos ¡Oh my God! ¡Ánimo, creo que puedo pararle de estar ya a la vuelta de la esquina! ¡Un último esfuerzo! Vale, chicos, vale, chicos, pensaba que había pelea Menos mal que no había pelea porque, madre mía Vamos a ver la situación en la que estamos, ¿eh? Me cago en la cuna Tenemos a Yuel a nivel 28 y 5, 4 niveles por debajo Tenemos a Iván, que es el segundo, que estaría al 24 Los demás están al 15, al 14 Y ya está, bueno, al 15, al 14 Y ya está, efectivamente, ya está porque Ragnar está cancelado, ¿vale? Ragnar se va a ir al PC Y aleja al PC de los muertos ¿Vale? Porque uno está muerto y el otro está cancelado Porque ya tengo tres no starters, quiero decir Quiero decir, tengo que o levelear Fuera de cámara a Nicolai A nuestro querido Mafias para que evolucione A Snorlax, o yo que sé, que sea un Pokémon A nivel 20 y tantos O subir un nivel a Yuel Y ir con 29 e Iván 24 O sea, es que estoy un poquito en la mierda, la verdad Estoy un poquito en la mierda O atrapar un Pokémon que también sea interesante Madre mía, aquí está el... Madre mía, madre mía, madre mía Se viene, chicos, se viene Se viene, eh, se viene ¡Primar! ¡Pokémon! ¡Derrota que es! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Decidme que no ¡Gabit! ¡Gabit! ¡Sí! ¡Joder! ¡No me lo esperaba, tío! ¡No me lo esperaba! Vale, vale, vale Tranquilos, 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 tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos ¡Gabit es la polla! ¡Gabit es la puta polla, hermanos! ¡Gabit es la puta polla! Puede evolucionar a Garchomp Y puede mega evolucionar a mega Garchomp No digo nada Y lo digo absolutamente todo, ¿vale? Ok, 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 ok Vale Golpe roca Golpe roca, a ver lo que tiene A ver lo que tiene Tarde o temprano Tarde o temprano tenemos que atraparlo Tenemos que atraparlo Pero tenemos que dejarle a un PS, ¿eh? A un puto PS, hermanos Luz aniquiladora ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Vale No sé qué es, no sé qué es Pero se hace daño, ¿eh? Se hace daño Él también se ha hecho daño Golpe roca Golpe roca Ahí va Perfecto Crítico Qué grande No he hecho crítico, ¿eh? Malicioso Vale, vale, vale Creo que voy a empezar ya con las ultra bolas, ¿eh? No me quedan muchas, ¿eh? No me quedan muchas Una y una Que hablas Va a ser muy complicado Atraparlo, ¿eh? Va a ser jodido, ¿eh? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Hay que atraparlo, ¿eh? O sea, hay que atraparlo Este Pokémon es un Pokémon Ganalokes Igual que el Manchlax, ¿eh? Y sería Gliscor Garchomp Snorlax Gran trío Gran trío de los starters, ¿eh? Y espero que el segundo Pokémon Sea un starter Por favor, ¿eh? Basta ya, ¿eh? Tío O sea, basta ya Es que no me sale un puto starter, tío O sea, basta ya Me estoy cabreando ya, ¿eh? Me cago en la cona Por cierto ¿Has visto la camiseta? No está mal Por cierto, me gustaría que dejarais un like Si no estás suscrito al canal Suscríbete Me cago en la cona Y convértete en fe Vale Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Y un poco de Coca-Fola Ah, rica Coca-Fola Que me va a dar El poder para atraparlo Voy a tirar Una Superbola Superbol Va, va, va Va, va, va Atrápate, por favor, te lo pido Atrápate, por favor, te lo pido Por favor, hermano Por favor, te lo pido Por favor Va, va, va Uno Dos Tres ¡No! ¡No! Campana cura ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Me estoy rayando, eh Me estoy rayando Me estoy rayando Me estoy rayando Estoy planteándome sacar a Nicolau O a Carlos, eh A ver Un momento, chicos Un momento Eh... ¿Luz aniquiladora qué es? Luz aniquiladora Es de tipo Hada, ¿no? Sí, tipo Hada 140 Tipo Hada 140 Es una locura Para meter a Nicolai Y a Carlos Aunque Nicolai Tampoco es que pueda Hacerle mucho Y Carlos Tres cuartos De lo mismo, tíos Puedo hacer... Bomba Ignea Es... Es entre cuatro De golpe Es decir Es súper débil Porque es dragón Tierra Pero, tíos Le saco 11 niveles Le saco 11 niveles Yo creo que aguanta El Bomba Ignea Pero entre que puede quemar Entre que no sale 100% Si la aguanta Y no me la quiero jugar El golpe roca Le va a dejar a un PS Y como haga luz aniquiladora Le mata O sea, se suicida Vamos a hacer una cosa Vamos a gastar un turno A ver si hace luz aniquiladora Y se quita vida ¿Vale? Vamos a jugar a eso Vamos a jugar a eso Pisotón Vale, tiene pisotón Tiene pisotón En vez de luz aniquiladora ¡Me cago en la cona! Ahora, en cualquier momento Puedo hacer luz aniquiladora Y matarse Y va a hacerlo En el mismo turno Que haga yo golpe roca, tío O tiro la ultra bola ya E intento atraparlo Tío, va a ser complicado ¿Qué haréis vosotros, tío? ¿Qué haríais vosotros? Es que si el golpe roca Le ha quitado todo eso, tíos Fijaos Ataque 38 Ataque especial 50 Si el golpe roca Le ha quitado todo eso El Bomba Ignea le mata, tío O sea, el Bomba Ignea le mata Tengo que tirar la ultra bola Y ya está, eh Rezar al dios Arceus Rezar al dios Arceus Vámonos Atrápate, por favor Te lo pido Atrápate, por Dios Te lo pido ¡Va, Gaby! ¡Va! ¡Uno! ¡No! Tío, no se atrapa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, de verdad Te lo digo, eh Menos mal que no ha hecho golpe roca Porque en la luz aniquiladora Me mataba O sea, no me mataba Sino que él se quitaba vida Él se quitaba vida Vamos a ver si le Vamos a ver si le mataba Bomba Ignea o no Pero vamos, yo creo que sí, eh Yo creo que Bomba Ignea Así que le mataba, tío Va, así que le mataba, tío No puede hacer nada No puede hacer otra cosa No puede hacer otra cosa He gastado todo lo que puede hacer El golpe roca Más la luz aniquiladora También le mataba O sea, que Nada, puta mierda O sea, puta mierda, tío Puta mierda Como si hago un starter ahora Y no tenga Pokeballs Va, otro Gaby Nada Nada, chicos Nada, chicos O sea, no hay starter Yo estoy flipando, la verdad Yo estoy flipando con los starters Y con la polla en vinagre, tío Yo estoy flipando con los starters Y con la polla en vinagre Voy a ir a curarme Tengo que subir a Warthorter A nivel 29 Lo que viene siendo ya Ya de ya Vamos a curarnos Para que Gliscor y Joel Puedan estar en el mismo equipo Como Gliscor y Joel No pueden estar en el mismo equipo Joel tiene que hacerse Un equipo entero O Gliscor tiene que hacerse O sea, estamos en la mierda, eh Estamos en la mierda absoluta En lo que está aquí arriba Estoy sufriendo muchísimo O sea, madre mía Y la presión que me estáis dando En los comentarios También es exagerada En plan Fola, la verdad es que Tenía que haber otra pa' más poca Un bla 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 Fola Lo de que ya tiene fue un fallo No, no fue fallo mío Realmente lo de Killadina A mí no me rayéis, eh A mí no me rayéis, eh No me rayéis O sea No tengo la culpa De que falle la patada salto alta Había un ambipón Si no llego a hacer patada salto alta La gente se me echa encima Si hago patada salto alta La gente se me echa encima ¡Coño! ¡Coño de la madre! O sea, eso no está mal jugado A mí no... Mira, mira Hay un joven chavo aquí Voy a hacer una cosa, eh O sea, no puedo jugar así O sea, no puedo jugar así Tengo que hacer que Joel suba a nivel 20 y 29 Zemamu Zemamus Zemamoswine ¡La reencarnación de fe! Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Este sí que le voy a... Le podría haber atrapado, la verdad Pero bueno Entre Mamoswine y el Gavit La verdad es que me da un poco igual Tío, ¿en serio? ¿Va a tardar media hora en subir de nivel? O sea, no me lo creo Vaya puta mierda De verdad te lo digo, eh De verdad te lo digo ¡Un starter! ¡En serio! ¡Me sale ahora un starter, tío! ¡Me sale un starter ahora, tío! ¡De cuarto Pokémon de ruta! ¡En serio, tío! O sea, corramos un tupido veloco en este loque, eh ¡De verdad, eh! ¡De verdad! ¡Qué suerte, Folana, tío! ¡Qué puta mierda de suerte, Folana, estoy teniendo, tío! De verdad te lo digo, eh Otro, mira Y ahora sale otro, tío ¡Y ahora sale otro, tío! ¿Qué es esto, tío? ¿Una broma mental? O sea, ¿dónde está la cámara oculta? De verdad, eh ¿Dónde está la cámara oculta? Porque sale mal La cámara oculta sale mal Ahí está, vale Joel suba el 29 Perfecto Eso es lo que yo quería Mamá Vamos a pelear Vamos a continuar Vamos a continuar Ya puedo utilizar a Gliscor, eh 24, 25, 26, 27, 28, 29 ¿Sabes por qué es tan chachi estar por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, eh? Porque fan Nino Ya me sacas a Cradili ¡Guau! ¡Guau, Cradili! Tipo planta roca Vamos a llevarse Vamos a darle una Bomba Igne Bomba Igne, eh Bomba Igne debería de morir A nivel 22 Venga, Bomba Igne Vamos a seguir liberando a Joel Porque Joel es el que El que puede hacer Que el otro también pueda subir de niveles El otro como sube a nivel Ya no puede Vuelve a estar cancelado Juego sucio Juego sucio No me rayes, eh Vaya mierda la quita, por cierto Vaya mierda la quita Creo que fuerza le quita más Fíjate lo que te digo ¿O no? Pff, que va Ni de coña Ni de coña Moflete estático Joder, colega Me va a paralizar, tío Me paraliza, ¿verdad? Me paraliza Me cago en la mama Que me parió Y en la concha a la lora Cambiamos Tengo acróbata, tío Tengo acróbata con Iván O sea, voy a sacar a Iván Hay que empezar a levelar al Manchlax Tengo que levelarlo fuera de cámara, eh Lo voy a hacer, lo voy a hacer Tranquilos, chicos Es que tengo que hacerlo Porque si no estamos en la mierda Juego sucio A ver lo que me hace A ver lo que me hace A ver lo que me quita, eh No me quites mucho Me cago en la madre que me parió Acróbata Acróbata Puedo haber hecho espabila Pero creo que prefiero acróbata O no, sí, o no, sí No lo sé, no lo sé Ahí está, un PS Juego sucio de nuevo Vale, no tiene nada de tipo hielo Hace juego sucio Me va a quitar un poquito más Ay, espabila Espabila, cradil Espabila y a tu casa Venga Espabila y a tu casa Ahí está, cradil y muerto Le queda uno, eh Le queda uno antes de ir a... ¿Cuánto le queda para subir a Iván? Madre mía Le queda nada, tíos Le queda nada Croconew Hombre Croconew Chispazo, ¿sabes? Chispazo Chispazo de One Orel One Orel Joel Todo tuyo, hermano A ver si subes al 30 de una vez Qué guapo, tío Los colores del Feraligard Y los colores del Croconew A ver si me sale todo Todo el hoyo que sé, tío Fuerza bruta, hombre Tío, el Feraligard Seguro que tenía fuerza bruta O algo así, tío Seguro que tenía algo así, tío Me cago en la madre Que me parió Y en todo lo que se me nea, tío De verdad La mala suerte es muy real Un PS, madre mía Espérate, que se toma la valla La valla de qué La valla aranja Nah Chispazo y ya está Recuperación, madre mía El Feraligard Seguro que tenía también recuperación, tío Me pego un tiro, eh Me pego un tiro Vale, creo que no he muerto Al menos, por lo menos No hemos perdido ninguna vida Pero madre mía, madre mía Estoy llorando Estoy ya Estoy muy jodido, tío Muy jodido Me tiene que salir un starter Pero es que la suerte Miniaturas, colega Y las miniaturas Porque me estoy rayando Minuto 15 de vídeo Venga, va, va A ver si me toca una nueva ruta, tío La ruta después de Ciudad Pardal De Ciudad Pardal, perdón Quiero una ruta Necesito atrapar un puto Pokémon, tío De verdad te lo digo Es que lo necesito como el comer Como el puto comer, eh Como el puto comer Voy a poner a Gliscor Voy a poner a Gliscor el primero, eh No, no, voy a poner a Joel Joel el primero Joel el primero, perdón Prefiero a Joel el 29 Que a Gliscor No voy a pelear con el pavo este Mira, tíos No ha pasado nada No ha pasado nada Iván va a subir al 25 Iván va a subir al 25 Porque le tengo que hacer Acróbata al Machoke Madre mía El equipo El duodo dinámico, tú Escudo Tatami ¿Qué mierda es eso? No, ni idea, eh Acróbata Acuayet Bueno, me quita mierda Acuayet me quita mierda Y el acróbata Le tiene que matar, ¿verdad? Monete, 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 monete A tu casa A tu casa, macho Vale, perfecto El duodo dinámico Warthortle Gliscor, tú Salvándome el loque Suba al nivel 25 No está cancelado Pero en el siguiente combate Ya sí, eh A no ser que el otro suba el 30 Que está a punto también, eh Vidril Vale, Vidril, perfecto Ojalá con Vidril suba el 30, eh Joel, eh Ojalá Ojalá, eh Ojalá, por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido Bomba y mata el puto Vidril Cuidado que puede ser la Mega, eh Cuidado que puede ser la Mega, eh No digo a nadie, lo digo todo Vale, no es la Mega Menos mal, menos mal Bomba Ignea No me ha visto ni una Mega todavía, eh Y recuerdo que a partir de nivel 35 O 33 O 36 Todos los Pokémon con los cuales me voy a enfrentar Son de última evolución Y eso ya es pa' joderse Eso ya es pa' joderse Pa' joderse increíble Porque Gliscor va de más a menos ahora en todo el juego Gliscor ahora es bueno Pero a la larga Va a ir de más a menos, evidentemente Ahora es una evolución final Y estamos peleando con gente que no es evolución final Machok, por ejemplo, es evolución final Aquí en este caso A nivel 40 Ese Machok no hubiese sido un Machok Hubiese sido un Macham O sea, hermanos Un Machak no es un Machom O sea, perdón ¡Ja! ¿A qué digo? Un Macham no es un Machok Lo he dicho al revés No sé por qué Lo he dicho al revés Pero la mitad Perdón, tío Perdón, perdón Dejadme en paz Dejadme en paz Ahí está Joel sube al 30 Perfecto, Joel Te quedan 6 niveles para evolucionar a Blastoise Y tienes que aguantar Dustox, madre mía Joder, Vidril y Dustox ¡Qué polla, tío! ¿Qué polla? Venga, va, Bomba Igna O sea, ¿qué quieres que te diga? Bomba Igna Venga, va ¡A Bomba Igna! Y a tu casa Perfecto Ahí está, Dustox Nunca me ha gustado Dustox La verdad Más feo que las cosas, tío Más feo Más feo que un armario, tío Es más feo Es más feo que una botella de agua, tío Ya te lo digo O sea, es más feo que el agua El agua bonita fue o la calle De la boca Tienes ni idea ¡Vamos a ver! ¡Si te estás dando la vuelta! Pero por todo Por todo Te toca mirar para el otro lado En vez de para mi lado Me he rajado el labio Me he rajado el labio He hecho así Y me he rajado el labio entero Me cago en la cona A ver Miranda Miranda Es un solo No ¡Es la guitarra de Zapdos! Zapdos, tío Zapdos 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 Fuerza Es Zapdos, tío Solo tiene atracción Por lo que veo, eh Por lo que veo Solo tiene atracción Lo cual sería Increíblemente bueno, eh Zapdos Por favor, te lo pido, eh Por favor, te lo pido No seas malo conmigo, eh No, madre mía Solo tiene atracción Parece que solo tiene atracción Y me encanta Me encanta que sea tan gilipollas Me encanta que sea tan gilipollas Oh, madre mía Cuando he visto Zapdos Casi me da un síncope Casi me da un síncope, tíos Casi me da un ataque Madre mía Menos mal, menos mal Me va a dar experiencia gratis, tío Experiencia de gratis Un combate que parecía chungo Madre mía, tíos Madre mía Por favor, te lo pido 1500 puntos de experiencia Sube al 31 Vale, perfecto Porque el liscor puede subir a nivel 26 ahora Lo cual sería increíble Lo cual sería increíble Vale, perfecto Vamos Coño Vámonos de aquí Vámonos de aquí, por Dios Vámonos Una MT ahí, eh Hay que pillarla, hay que pillarla Hay que pillarla, hay que pillarla Hay que pillarla A ver qué es A ver qué es Estallido ¿Qué es estallido, tíos? No lo recuerdo a lo mismo Ni quiero recordarlo Quiero saber lo que es Quiero mirar Coño de la madre Hostia De métetelo Coño, bolsa, bolsa Bolsa MT Estallido Estallido Vale Furia explosiva Cuanto menor sea el número de peces del usuario Menos daño hará el ataque Estallido es como Eh, salpicar para el tipo a fuego Y puedo aprenderlo manchlax y basculin Vaya puta mierda Vaya mierda No me vale No me vale No voy a pillar con el joven chano este de mierda Lo siento pero quiero llegar ya Ciudad Pardal Ciudad Pardal No, este es el pavo este, ¿no? El taller de vidrio El tío este quiere hablar, creo Creo Hola Hoy en día la ciencia avanza que es una barbaridad Por ejemplo, mira esta ceniza volcánica Se puede hacer cristal con ella Ja, ja, ja Vámonos, entramos Hola, buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Esta zona está cubierta de ceniza volcánica ¡Achí! ¡Achí! Yo sé cómo usarla ¡Achí! Este tío tiene que tener los pulmones negros ¡Negros! Ahora coges Tiempo de tu tienda Mira, recoger la ceniza Madre mía, que yo no quiero tener los pulmones negros Saco hollín Tiene que tener los pulmones del pavo este Pero exagerado ¿Y esto qué es? Porque tiene... Esto es cachimba, ¿no? Parece cachimba, tío ¿Lo veis? Parecen tubos de cachimba, tío Llamadme loco, eh Pero el tío este ¿Qué le pasa, tío? Es un fumao Un fumao de la vida Te quedan los pulmones así de gordos, tío Y así de negros Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando, tío ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Continuemos, hermanos Continuemos Madre mía, los ninjas de la pradera Ahí los ninjas Ah, me salte a los ninjas Ahí está Llegamos a Pardal Llegamos a Pardal Lo dejamos por aquí mañana Mañana vamos a la nueva ruta Y por supuesto Creo que tendremos que pelear Contra Candela ¿O no? Voy a intentar no pelear con Candela Pero... O leveleo O leveleo Me cago en la cola ¡Vale por nada, chicos! ¡Hagalo por aquí! Espero que te guste este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Lunes folano Y vaya episodio Madre mía Cada vez va mejor la serie Cada vez va a mejor Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!